Bienvenidos a su canal Vigola Tutoriales Hoy les quiero hacer el tutorial de la canción al estilo de Vicente Fernández Aunque me duele el alma que me fue solicitada por Germán Morales Pero él quiere que la hagamos en el tono de la Bueno, he buscado, he visto dos publicaciones Una en el tono de si bemol y la otra está en el tono de la efectivamente Pero la que está en el tono de la no está completa El inicio no aparece ahí Entonces voy a hacerle la explicación aquí brevemente De los acordes que ocupa, más o menos el ritmo Y espero les sirva, ¿verdad? Bueno, inicialmente aparece el tono de la Hace un rasgo aquí Aquí cambia Mi, re, do sostenido menor Con séptima Si menor, siete Mi, la Y la menor Bueno, vamos a tratar de hacerla Necesito olvidar Que te ame con locura Re menor Necesito olvidar Sol siete Do mayor Fa Re menor Pa ra 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 el alma, me borraré tu nombre, que me duele mucho, me olvidaré de ti, aunque me vean llorando, y la gente se asombre, aunque me duele el alma, aunque me duele todo, me olvidaré de ti. Necesito olvidar, la menor que también se ve, re menor, sol, siete, do mayor, fa, re menor, la mayor, aunque me duele el alma, me borraré tu nombre, aunque me duele el alma, me olvidaré de ti, aunque me vean llorando, y la gente se asombre, aunque me duele el alma, y aunque me duele todo, me olvidaré de ti. Y ahí termina la canción, ¿verdad? Bueno, mire, voy a explicarles este acorde, ¿verdad? Que es el dos sostenido menor con séptima, o dos sostenido menor, siete. Primera, eh, primer dedo, tercera cuerda, primer traste, segundo dedo, cuarta cuerda, ¿verdad? Cuarta cuerda, segundo traste, tercer dedo, segunda cuerda, segundo traste, quinto dedo, quinta cuerda, segundo traste, dos sostenido menor con séptima. Ese es el acorde que hace cuando viene, eh, cuando hace para pa 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 pa, mi, re, do sostenido, si menor siete, mi, y la, de verdad, la menor. Necesito olvidar, que te amé, re menor, re menor, sol siete, do, fa, re menor, re menor, Bueno, este es el ritmo con que empieza la canción, ritmo de bolero moruno, ¿verdad? Aquí cambia a bolero ranquero Enseguida pasa, ocupa el acorde de la menor Y empieza la voz en la menor Re menor Re menor Aquí enseguida entra al acorde de la mayor Bueno, espero este pequeño tutorial les sirva, les ayude con esta hermosa canción Al estilo de Vicente Fernández, aunque me duele el alma Si te gustó el video dale like, deja tu comentario Suscríbete a este tu canal Y trataré de hacerte lo mejor posible, lo más parecido Con los acordes, cómo está la canción o cómo fue grabada Hay muchas veces que hacemos acordes a nuestro gusto también Muchas veces se nos escapa decirlo Pero bueno, de verdad si te gustó dale like, deja tu comentario y suscríbete a este canal Que Dios te bendiga, muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video